Música 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 Yo pensé que andaba en la iglesia No... Como ahí tienen culto es verdad? Si no esta en la iglesia esta en la tortilla ¿Qué tal? Bien. ¿Con permiso? Hola, Jacqueline. Hola, Jacqueline. ¿Cómo está, Ana Juanita? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál es la tortillería? No, es a las 11. Me voy. Ah, bueno. ¿Para el desayuno si ya fue? No, no me voy porque como tengo que ir a dejar a ella... Sí, solo es almuerzo y cen. Almuerzo y cen. Bien, 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 bien. Está estudiando. Lo llevé, pero me dijo la señora que a las 11 van a salir. Y como la señora ya sabe que yo estoy trabajando, entonces me dijo no sé si lo puede venir a traer a las 11. Entonces yo le di la verdad que yo a las 11 entro. Si quieres, espere. Le pongo tarea y se lo llevo a mí. Ay, tan chula la señora. Ah, para que no... Y él se enojó porque no... Porque no se quedó. ¿Estaba llorando o no? ¿Estaba llorando oigo? Y ahí se le sucede. Todavía no, no sé. Todavía no. Lo bueno es que la maestra no se comprensía, ¿eh? Sí, él me dijo. Porque si no, tendría que esperar hasta que salga el hermano, ¿no? Sí. Una hora después. El hermano va a salirse a las 12 y 20. Ya está en el sábado, hermano. No, todavía no lo han dicho. Todavía no. No, todavía no lo han dicho. Ajá. No, todavía no lo han dicho. Sí, hermanita, pero qué bueno. Sí. Aquí está el bairro. Sí, ahí. ¿Y a ellos? ¿Ya no les han dicho cuándo va a ser su último día? Hoy solo dijo la señora al bairro aunque el mes de noviembre, pero no sé. Sí, todo el mes. Ah. Ah, no sé todavía qué... qué día del mes va a salir. Ah, bueno. Bueno, ojalá que ya pronto va. Sí. ¿Y la Jacqueline? ¿Qué está lleno de Jacqueline? Jugando está la Jacqueline ahí, ¿no? ¿Qué está jugando Jacqueline? Sí, sí. Ya lo vié. ¿Ya lo vié? Del Guchapín. ¿Alguien a ver dejar sus almuerzos, doña Juanita? Sí. ¿Se está preparando hoy? Un poco de salsa con arroz le voy a dejar hecho. Muy buen guisado con su arroz. Muy buen guisado. Muy buen guisado. Eso no estoy preparando. Ah, bueno. Sí. Así solo ellos ya lo calentan ahí. Sí, pues ya deja todo hecho y ya solo mandan las tortillas. Así dice, mamá, qué bueno que tenemos, así caliente. Ya les facilitó más la vida. Y a veces tortillas, así el millón se calentan en comal, no le gusta. Ah, no le gusta. Pero si lo meto ahí, sí, porque... ¿En el broma, así? Sí, porque sale como saliendo del... Comal. Comal, dice. Así me dice, calentar tú de ahí, yo voy a calentar el... Y como a mí hay comida que me gusta, así tostadito. Ay, sí, ya somos dos. Sí, a mí así me gusta. Tostar con mi pasión. Ajá. Yo con frijolito. Ay, sí, qué rico. A mí me gusta, hago mi huevo en torta. Ay, qué rico. Ay, toma y dice, mamá, calentar tú de ahí, yo es mío, aquí me... Pero eso les facilitó bastante a ellos. Ah, sí. Que solo meten ahí para calentar y ya están listos. Sí, gracias a Dios. Ajá. Porque antes sí tenían que encender la estufa y era más caliente. Sí, me da pena. Yo, por favor, me da pena de tener cuidado, papá. Siempre con cuidado. Ay, mamá. Y a veces no lo calentaste a nuestro cuñada, ¿sí? Tal vez por el miedo de poder usarla, vamos, de no saber usarla. Sí. Que podían quemarlos para todos, pero bueno, ya vieron que van a facilitar la vida. Sí. Es tiempo de guerra. Sí. Ahí estamos. A trapear, a trapear y va otra vez. Ah, y después de trapear la cana, a tirarme aquí. Como yo que esperara al otro, que lo trajera una vez. Ajá, por eso le quitó tiempo. Ah, le quitó tiempo. Y es que en la mañana los dejo yo, me levanto y dejo avanzar un poco. Dejo tendido lo que es mi ropa, dejo dar comida a los pollos. Yo ya solo vengo, ya me dedico ya solo a trapear. Y nunca termina el oficio, doña Juanita. Todos los días lo mismo. Dejo limpio. Y como un día que no se haga, ay no, después cuesta más. Ay, Sabé, pero topeo me siento. Topeo me siento así. Un vulcán de tierra y de dónde sale Sabé. Sabé. Sabé dónde se encaraman todas las tías. Sí. Sí. Ahí se va, ya va, y así. Es solo la trapeada. Y ese es lo que a mí no me gusta. Miren, allí se abriga mucho. Oh, es un chucho. Sí. 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 Es lo que a mí no me gusta. Es el primer perro. Ajá. ¿Por qué? Y mi permiso pidió. Ja, ja, ja. Es que esto lo pasen y ya. Comida aún ya está ahí. Sí. Sí. Y los patojos a veces ni se dan cuenta. Los patellan y se entran así. ¿Y cómo agarra mal olor eso? Eso es lo que a mí no me gusta. Ajá. Sí. Sí. De acá de grande para todos. Sí. De fría, sí, doña María. Sí, sí. Sí. Tengo que hacerme comer, estoy aquí barriendo. Barriendo. Un poquito de cada cosa. Si, porque sin la idea no avanzo. Te acumula todo el bien. No avanzo. Porque ahorita ya le he hecho cloro, no? Ya. Ya le he hecho. Poder no matarle al cloro, porque yo siempre he hecho cloro. Ahora ya sabemos cual es su pasión y le vamos a traer a los cloro. Y es que esa vez me ha tardado, porque siempre he traído mi bolsita. Para que no la termine. Pero ahorita si ya no tengo de la bolsita. Es que es mi fan. El galón. Si. Ese nosotros lo trajimos, va? Si. Si. Para bien, no los cinco litros o se viene rápido, si. Ay no es solo ese. Y a veces lavo mis trastes. Así que tienen huevo. Siempre le he hecho. El cloro. ¿A que le hacía olor? Si. Si. Siempre le he hecho un poquito de cloro. Ya ya huelen. Si. Ya no lleven lo que huele. Huele. Si. Si. Ya no es oloroso. Traerle así a papa. Si. No tenga pena doña Juanita. Nosotros a entregarle una ayuda venimos y la vamos a dejar ya trabajar porque ya usted se tiene que ir. No tengan pena esto no. Bueno hoy venimos de parte de Linda Zavala. ¿Se acuerda de ella va? Si. No me voy a recordar de ella. Si. Linda Zavala le mandó 900 quetzales y pidió que se la entregaran en efectivo. Ya. Dos. Para el cloro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Linda Zavala. Bueno. De verdad. Linda Zavala. Yo no me esperaba esta bendición que me ha amaldado. Yo le agradezco de todo corazón por este centavo porque la verdad que sí, a veces lo necesito porque yo lo que gano es poco y con todas las cosas que están. Claro, ahorita, no es por mentir, ahorita en mi barón me dijo, mamá, yo quiero tomar algo, es de fresco, pero él no quiere un poco de fresco con agua, me dijo. Ay, mi hijo, ahorita no estoy para comprar agua, le dije, que es fresco, va a hacerlo, pues, me dijo. Entonces, de verdad, y a veces yo me siento mal por no darles a ellos, pues, ellos desean, quieren, no, ellos desean. ¿Usted también? Sí, gracias a Dios que en la tortillería a veces me regalan mis bases de agua, pero ellos, y eso es lo que a veces me pongo triste porque, quiera o no, ellos siempre desean algo. Entonces, y con esto, de verdad, me ha venido a alegrar mucho y yo le agradezco y que siempre Dios les derrame de bendición a ustedes también y muchas gracias por esta bendición. Doña Juanita. Y ella es la que mandó la tabla, ¿no? Ajá, sí, ella es. Y ahí lo tiene, mire, no está quebrado, no está quebrado, ahí lo tiene ella. ¿También, cura, Yaquil? Sí. Así seguí porque así te va a tardar varios años. Así dice, mamá, ya no quiero poner mi teléfono porque si no, ya no voy a tener ella. Juanita, entonces la dejamos pues para que siga aquí con sus oficios, ¿ya? Sí. Bueno, entonces nos vemos, doña Juanita. Adiós. Yo, Jaqueline. ¡También, marito! No lo has visitado.